Mi novio no es muy despierto y no tiene mala intención pero últimamente ya tiemblo si creo que va a dar una opinión Mi novio no me hace nada Si antes no apaga la luz presume el de su jersey de prada que en realidad es de miu miu Lamento decir que pierde un montón tan solo con abrir la boca Su actor favorito es Toni Cantor Mi novio es simpa quizá con mujer y es algo que a cualquier mujer la ría enloquecer Mi novio es bobo yo no sé qué hacer Mi novio acumula cultura Es lo que a él le gusta decir Devorra libros de autoayuda Pero quién me ayudará a mí Amén Chau Mi novio Mi novio Gracias. 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 Gracias.